La Sociedad Pública de Salud de Tlaxcala realizó una sesión académica para conmemorar el décimo aniversario de la pandemia de AH1N1. También conocida como influenza porcina o gripe del cerdo, esta es una enfermedad aguda de las vías respiratorias provocada por un virus. Dicha epidemia es un peligro constante, tal como lo expuso Cuitláhuac Ruiz Matus, presidente del Consejo Nacional de Salud Pública. Todos quienes nos dedicamos a este tema sabemos que la influenza siempre es un peligro latente. Sin embargo, en esta anterior pandemia, que México fue quien dio la alerta al mundo, aprendimos muchas cosas y como es hoy historia, 10 años después se logró controlar con bastante éxito gracias a las acciones oportunas. La sesión académica contó con las ponencias de los médicos especialistas José Luis Rosales Angulo, Karina Arroyo Álvarez, Eneida Sánchez Medina y Cuitláhuac Ruiz Matus. Médicos y enfermeras de diversas instituciones de salud, así como estudiantes de medicina, escucharon atentamente las pláticas en torno a los temas la influenza en Tlaxcala en el 2009, vacunación en embarazos, influenza en la infancia y la pandemia de influenza. Ruiz Matus resaltó la importancia de la vacunación con el fin de prevenir este virus. La vacunación contra influenza es una de las primeras herramientas preventivas que tenemos para combatir este tipo de brotes. Recordar que en este caso la influenza requiere de vacunación año con año. No basta con ponérselo una vez, nos tenemos que vacunar todos los años. Cuitláhuac Ruiz afirmó que las autoridades han decidido generar una estrategia para vacunar a los denominados grupos blancos que incluyen a niños mayores de 6 meses y menores de 5 años, adultos mayores de 60, mujeres embarazadas, personal de salud y sobre todo a pacientes con enfermedades crónicas no controladas. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.